Por la parte del partido creo que se nos complicó, creo que ningún equipo puede ser dominador los 90 minutos, pero creo que cuando tuvimos que aguantar, armamos bien el bloque, por ahí tuvimos unas chances de contragolpe que pudimos sacarle más provecho, pero creo que es importante empezar ganando hoy el torneo y estar desde las primeras jornadas en los puestos de arriba. Vamos ganando la credibilidad que queremos, vamos ganando confianza en nosotros, vamos ganando confianza con la gente que al final de cuentas va a ser importante para nosotros, con su apoyo y bueno, sin palabras para la afición el día de hoy, fue un llenazo total en la primera jornada, creo que de las pocas aficiones que pueden hacer eso, llenar la primera jornada un estadio y bueno, un agradecimiento para ellos por el apoyo y por el respaldo que nos están dando. Creo que hicimos bien las cosas durante la pretemporada, la afición creo que quería vernos y bueno, hoy logramos un resultado abultado, creo que en los últimos años por ahí, se la puse había carecido de eso, de anotaciones y hoy gracias a dos anotamos tres. Sí, ya está mi papá, mi esposa, mi nena y bueno, para mi familia en sí, no fue difícil, no fue fácil el cambio que tuve por tantos años de estar en la institución anterior, pero creo que hoy puedo decir que soy un hombre, un jugador feliz, un jugador pleno que está disfrutando el día a día y bueno, no hay mejor lugar que donde uno está feliz. ¿Esa celebración especial ahí, qué significa para ti, Jorge? No, de fusivo, por la gente, porque se hablaba mucho de mi venida a Xolajú, yo en ningún momento quise decir nada, yo tengo que hablar dentro del terreno de juego, agarro la pelota porque quería anotar para poder desahogar un poco todo eso que tenía adentro, pero creo que estamos empezando, queda un largo camino para lograr los objetivos. ¿Qué hora prepararse, a descansar, a recuperarse porque hay un largo viaje a Chuapa? Sí, hay un largo viaje, un partido bonito contra el otro rival que fue a hacer bien las cosas de visita, creo que tienen un equipo interesante, pero creo que se la cuesta preparado para ir a ganar y a jugar de visita. Gracias. 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 Gracias.